La primera vez que lo escuché, yo me di cuenta que tenía que ganar, pero no es mi preferido, es justo lo que pasó, porque a la gente le gusta, es justo que gane el personaje que más gusta a la gente, no es mi estilo, yo no me giré y tampoco me arrepentí, porque no había sabido cómo ayudarlo, porque es tan lejos de mi estilo, de mi forma, yo me sentía mucho más cercano a mis artistas, porque pienso que existe algo como de una comunicación mental, aparte de lo que pasaba en el estudio, que una mirada, muy sinceramente, el mismo Charlie Benavente me confesó que había venido con la intención de andar con otro coach, coach, jueces, ¿cómo lo llamamos? Esta palabra, no me gusta, bueno, andar con otro colega, pero digo que cuando yo me giré, una mirada y se dio cuenta que era sincero en lo que estaba diciendo, lo mismo pasó con Luis Liceka, otro grandísimo artista, lamento lo que pasó porque pasó algo un poco raro, porque mucha gente, por supuesto, los admiradores de Luis Liceka no se dan cuenta que yo tengo que elegir uno, los admiradores de Charlie Benavente o de Karin, a veces la gente, y con las redes sociales, que son una cosa muy linda, pero a veces dan la posibilidad de expresar cosas que no tienen ni sentido y tampoco respeto humano, porque un día yo quería decir, bueno, ahora hemos decidido, pueden empezar a ofender. Excelente, que empiece el troleo de ese momento. Sí, troleo. El troleo. El troleo. Oye, Franco, y según esto que me explicas, ¿no?, ¿quién fue para ti tu ganador? Mi ganador, Charlie Benavente, porque era mi finalista, mi finalista los tres, son muy queridos para mí. Y agrego a estos tres un personaje que me encantó, con el cual había trabajado, y podría trabajar en el futuro, ¿por qué no? Porque estoy hablando de Camila, Camila es fantástica, Camila tiene una, podría, si no, ahora voy a ponerme contra todos los millones de personas, que, de admiradores de la gran Madonna, Madonna, la cantante. Ecco, Camila podía dar clases de canto a la misma, sí, por supuesto, canta mil voces, mil veces mejor que Madonna, tiene una grandísima personalidad, me asombró su edad, porque cantó, ya cuando cantó Gracias a la Vida, digo, ¿cómo es posible, tan joven, que ponga tantos colores en la voz, pasando de... Sí, yo la siento, Camila, era de mi amigo Fonsi, pero la siento como si fuera de mi mismo equipo. Franco, cuando me mencionaste a la monja ganadora de Boys Italia, hay una historia bien interesante ahí, y que es bueno conocerla en tu propia voz, porque tu experiencia también, me imagino que lo conversaste con los finalistas, los cabros que acá en Chile, de la noche a la mañana se convirtieron en tipos muy populares. Disculpe, ¿quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? No, 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 ahora te digo una cosa divertida, yo pienso. A ver. Yo pienso que debe de ser, porque si uno hace... Es muy divertido. Si uno hace una búsqueda en internet, ¿cuándo se encuentra un italiano, que no se sabe quién es? ¿Cuándo es ahí, bublando? Franco, Simón. Y los interesados se enocan, por supuesto. Por ejemplo, este señor que estamos escuchando, no estoy yo. ¡Excelente! Pero... Es un italiano pirata. No, pero yo he visto que en YouTube, sus temas... ¿Ya? Está escrito que soy yo. No me digas... ¿Y este quién es? Eh, Drupi, se llama. ¿Drupi? Sí. Pero... Ya lo había visto notar, pero esto es un impostor. Es un impostor. Porque... No, pobrecito, no. Está escrito mal en la búsqueda. Porque cuando... No es solo él. Oye. Existen otros italianos. ¿Sacen eso, hombre? No, pues no. Ningún problema. Me divertía de contarle lo que está pasando. Escuchando a Drupi. Porque no es solo él. Como soy bastante conocido en Chile, cuando se encuentra un cantante italiano, más o menos de mi edad, y no se sabe quién es, si se pone el nombre, Franco, si pone... Claro. No solo con él. Ha pasado con nosotros. A ver, ¿y esta? Escucha, sudenle. Eso soy yo. Ahí sí. Sería yo, sí. Drupi no lo hacía mal, ¿eh? No, Drupi es canción lindísima. Sí. No, no, no. No me ofendí, me divertí, no me ofendí. Oye, Franco, mira, ahí tenemos imágenes de la monja Cristina, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Cristina, escucha. ¿Es cierto que a esta ganadora de Voice Italia de cierta forma se le subieron los humos a la cabeza o se dejó llevar un poco por la fantasía de la blusa? Pobrecita, no ella, no ella, no, no. La han manejado muy mal. Porque ella... ¿Qué pasó ahí? Pasó que... Yo la conozco, repito, cuando no era monja todavía, yo le dije que como en Italia tengo un programa televisivo, hice algo como 150 capítulos. Wow. Y una vez yo tenía huéspedes muy importantes. Estaba Giuseppe Tornatore, por ejemplo, ganador del premio Oscar, Nuevo Cinema Paradiso. Exacto. Y recuerdo que en el mismo estudio, en el mismo día, hice venir a ella para dedicarle una hora entera. Porque me interesaba el personaje, esta chica con una tal linda voz que había decidido de hacerse monja. Todavía no era monja. Estaba ahí. ¿A cuánto tomó la decisión? Ya cuatro años antes hablé de ella como de una que tenía una lindísima voz. Era mi mejor estudiante, mi mejor alumna. Pero yo pienso que una así no puede no cantar cosas que tengan a que ver, no digo con la religión, directamente con la religión. Una debe cantar cosas que tengan que ver con la espiritualidad. No like Virgin de Madonna. No tiene sentido. Y tampoco Girls Just Want to Have a Fan de Cyndi Lauper. Esto para mí explica la confusión total que existe en la discografía en este momento.